Se da la partida de la octava del programa clásico Ejército del Perú. Va saliendo Metete, Nashira en busca de la punta, por fuera lo hace Munglou. Sigue avanzando por el lado de afuera, Munglou alcanza y domina. En el segundo lugar Nashira, tercera mejorando por fuera Sharon Adele. En el cuarto lugar lo viene haciendo Metete, quinto Benbón. A continuación Tormentina. Más atrás han dejado a Hasula, Racing Daddy, Buen Tipo, Pirueta. Enseguida lo hace Nilo. A continuación Spartaco, de colera a Flor del Colorado. Van llegando así a la altura de los últimos 700, Sharon Adele ha dominado y sacó dos cuerpos. En el segundo lugar Munglou. Ahí rodó el jinete de Nilo, número 7. En la punta Sharon Adele, dos cuerpos de ventaja, segunda Munglou. Tercero Benbón, cuarta Tormentina, luego Nashira. Recta final del clásico Ejército del Perú. Apareció Sharon Adele, punta y carga por el lado de afuera Munglou. En el tercer lugar abierta Tormentina, cuarta Nashira. En los últimos 250, Munglou alcanza y domina. Le cae Tormentina con Racing Daddy abierto. En los últimos 100, Tormentina ha dominado. Tormentina un cuerpo de ventaja. Segundo Racing Daddy, Tormentina primero y llegaron. Segundo Racing Daddy, tercero Benbón. Cuarto arremata Munglou, luego Nashira, Hasula, Sharon Adele. A continuación Espartaco, Pirueta, Flor del Colorado, buen tipo. Y todavía no llega a la meta Metete. Gana el clásico Ejército del Perú. El número 11, Tormentina. Con la monta del jinete Uber, Bocanegra.